Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Te has secado por mí, te has llevado la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Muchas cosas han pasado mucho tiempo Hoy la dorra y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos, oh no Y ahora estás tú sin mí, de que hago por mi amor De que era para ti, te has llevado la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Y ahora estás tú sin mí, de que hago por mi amor De que era para ti, te has llevado la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Es mucho bonito A todas las muchachonas, mucho cariño A todos los clubes de fans, muchas gracias A todos los clubes de fans, mucho cariño ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas cosas han pasado ¡Gracias! 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 ¡No ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!!! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!